No te olvides suscribirte a nuestro canal Prof.Geral Nuevamente estamos con ustedes estudiantes del segundo año Bienvenidos en esta ocasión Seguiremos trabajando con lo que es los logaritmos En esta ocasión el 2.2 logaritmo de un número Página 129 Vamos a calcular el valor de los siguientes logaritmos En el literal A nos dice logaritmo de base 2 del número 16 Y logaritmo de base 3 del número 1B Vamos a hacer lo siguiente X sea X igual a este logaritmo Lo que vamos a hacer es De esta forma La base o el subíndice del logaritmo Será la base en el valor de la potencia X será el exponente Y el resultado es 16 Entonces vamos a trabajar como hemos venido Con las propiedades anteriores Entonces 2 elevado a la X ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a 16 Al descomponer 16 en sus factores primos Nos da 2 a la cuarta Ya tengo propiedad de potencia de la misma base Entonces solo trabajo con el exponente Que es 4 Entonces ¿Qué significa? Que el valor de X es 4 En el siguiente caso del logaritmo Vamos a hacer el mismo proceso Fíjate bien En esta ocasión Trabajamos con X es igual al logaritmo de 3 de 1B Entonces este subíndice Será la base La variable X que debemos de encontrar Esto es igual a 1B Ahora 1B Descompongo en sus factores primos 9 Al descomponer en sus factores primos Nos da 1 sobre 3 al cuadrado Este 3 al cuadrado lo debo de trasladar Donde se encuentra 1 Y me va a quedar 3 a la menos 2 Ya tengo la misma base Entonces trabajo con los exponentes X a que va a ser igual Va a ser igual A menos 2 Entonces podemos ahí Culminar Y calcular el valor de un logaritmo de X Igual al logaritmo de A en B Es encontrar el valor del exponente X Que cumple A a la X Igual B Es prácticamente lo que nosotros Hemos realizado En el logaritmo de un nombre Bueno Ahí vamos a culminar Un tema muy práctico Y espero que Te haya parecido Muchas gracias Bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!